Alice Sánchez, acompañado de sus colegas Yogi, Preña Palma y El Mocho, se encuentra de visita en Cuba y ha compartido su experiencia a través de las redes sociales. Desde el aeropuerto de Miami hasta su llegada a la isla, los artistas han documentado su viaje con fotos y videos. En Cuba, específicamente en Santi Espíritus, disfrutan de la compañía de familiares, amigos y vecinos del barrio. Durante su estancia, han degustado la comida cubana, incluyendo el puerco asado en púa, y han explorado su ciudad natal, Banao, ubicada en las lomas del Escambré. Preña Palma expresó su emoción al estar de vuelta en casa, compartiendo imágenes de la ciudad cabecera de Santi Espíritus con un mensaje que dice amo este lugar. Una de las experiencias más gratificantes para los artistas ha sido el cariño demostrado por el público cubano, quienes los reconocen en las calles y les piden fotos. Alice destacó la amabilidad de la gente en una de sus historias de Instagram, comentando mira que la gente es linda con nosotros. Cabe señalar que en diciembre de 2022, Alice Sánchez ya había visitado Cuba junto a Yoyi, compartiendo imágenes de los lugares significativos de su niñez y adolescencia.